Estamos de vuelta con más información y por supuesto para brindarle más detalles de lo que acontece en Guatemala con relación a los accidentes de tránsito. Ya le observábamos cinco accidentes de tránsito en esta jornada informativa, pero tenemos más detalles con relación al que sucedió en ruta a el Atlántico para ser específicos en kilómetro 5.5. En este lugar en donde hasta el momento pues el obstáculo todavía no ha sido retirado de este lugar, mientras que las autoridades pues ya se encuentran también realizando la limpieza respectiva, Gabriel. Ya ha llegado a nuestra sala de redacción información que la cola de vehículos, la fila de vehículos que usted observa en este lugar, pues se nos informa que ya llegan hasta la denominada Cuesta del Águila. Estamos hablando más de cinco kilómetros de cola, Gabriel. Estamos hablando que es un sector bastante, bastante movimiento vehicular todos los días para poder ingresar a la ciudad de Guatemala. De hecho, estamos en esta famosa hora pico, la hora de muchísimo tránsito en el área. Como podemos observar acá, los vehículos están detenidos completamente, detenido totalmente el tránsito en la ruta al Atlántico para que usted por favor lo tome en cuenta. Acá en el ingreso a la ciudad de Guatemala por este sector normalmente siempre es de mucho movimiento vehicular, pero en esta ocasión está saturada completamente la vía. Se recomienda mucha paciencia y por favor mucha tranquilidad al momento de conducir. Gracias. 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 Gracias.